Hablar del Capwell es hablar de historia, pasión y euforia guayaquileña. Hablar del Capwell es hablar de Melec. En honor al fundador del club, el estadio fue bautizado como George Capwell en 1945 ante 11.000 espectadores. En 1946, el equipo gana su primer título en su estadio. En 1989, Nassib Neme se encarga de recuperar al viejo Capwell y ahí se empieza a construir una nueva historia. Varias adecuaciones a las instalaciones subiendo la cantidad de espectadores, hasta que nuevamente de la mano de Neme se lleva a cabo en 2017 la última remodelación. Ahora el estadio albergaría 40.000 fans. El Capwell es la casa de Melec y hoy te abre sus puertas para que conozcas desde adentro. El lugar donde se forjó la historia del primer campeón del Ecuador. ¡Bienvenidos a nuestra casa!